Cuba mantiene excelentes relaciones con República Dominicana, aseguró el embajador Alexis Bandrich-Pega. Fue el orador invitado al almuerzo del grupo de comunicaciones Corripio junto a otros miembros del cuerpo diplomático. Son relaciones políticas, culturales, económicas, relaciones de Estado y de gobierno muy satisfactorias. En este caso de las exportaciones dominicanas a Cuba, predominan los productos para la alimentación de animales como es el pienso animal. También compramos gran cantidad de utilizantes que es para el sector de la agricultura. Y también tenemos otros reguladores que se han incrementado últimamente, como son los condimentos y sazonadores. Entre ambas naciones hay cooperación en el campo de la educación, de la salud y en el deporte, áreas en las que Cuba invierte un 50% del PIB. En el país hay unos 6.000 cubanos insertados en el mercado laboral, cuatro frecuencias de vuelos semanales y se contempla abrir otra próximamente en el este. Dentro de los obstáculos mayores que ese país enfrenta está el bloqueo de parte de Estados Unidos por más de 20 años. La actitud de cubanos es totalmente respetuosa, pero no es sumisa hacia los Estados Unidos. Nosotros le pusimos una valla inmensa a la Oficina de Intereses de Estados Unidos hace unos años, ahí en el malecón habanero, que decía, señores imperialistas, no les tenemos absolutamente ningún miedo. Hubo muchas ilusiones en este mundo con la llegada del presidente Obama, que es el presidente negro, un hombre realmente inteligente que ha mostrado una gran capacidad, y bueno, le dieron un premio Nobel llegando al poder y se llamaba a ser el presidente la más que la ha librado. Dentro de los errores de la revolución cubana citan que el ciudadano pueda vivir sin trabajar y el alto nivel de los subsidios. Producto de la ley de incentivos a la inversión extranjera aprobada en ese país, varios empresarios dominicanos están interesados en invertir en el sector eléctrico. Se está analizando debidamente porque realmente la ley de inversión está dirigida al incremento de la producción nacional, a la sustitución de la importación y fundamentalmente a la sustitución de los alimentos. Sobre el tema del pelotero cubano Alfredo Despaytne, quien juega con un pasaporte dominicano adulterado, el diplomático lo atribuyó a una mafia. Desafortunadamente, República Dominicana ha sido un punto de tránsito de esos peloteros cubanos. Hay un gran negocio detrás de esto. Yo puedo decirle que desde el 2012, por la embajada han pasado más de 50 peloteros, por nuestro consulado, que han salido ilegalmente de Cuba. Aguilda González, Informativos Teleantillas.